En cuanto a los detalles de la carrera, las inscripciones comienzan a la hora 8 para tratar de ser puntuales en la alargada a la hora 9. Más o menos andaría terminando la competencia alrededor de las 12.30. La idea es sacarla lo más antes posible para no complicar tanto el tránsito de la ciudad y eso. Sabemos que utilizamos toda la avenida 18 de julio y 25 de mayo. Por lo tanto, somos muy responsables en cuanto al tránsito. Y bueno, esperemos que salga una linda carrera. Es una sola categoría, SU-23 y Elite. Así que confiamos en que salga todo bien. ¿Cuántos competidores? Estimamos alrededor de los 150 corredores. Es lo que viene compitiendo domingo a domingo y es una carrera que es muy atractiva. Y en cuanto a lo que han confirmado ya, más de 20 equipos han confirmado. Por lo tanto, creemos que van a andar cerca de los 150 competidores. Sin duda que el grupo que se formó en este año se apuntó especialmente a la carrera. La familia Espinosa está atrás de esto también muy importante. Las firmas comerciales que aparecen en el afiche son fundamentales. Todos los años han estado con el club y siempre siguen estando. Y sin duda que destacar el apoyo del gobierno departamental que incondicionalmente siempre está con nosotros. El pueblo de Río Negro siempre ha estado apoyando a este equipo y gracias a eso sale esta competencia tan importante. Sí, la verdad que se llegó a un nivel importante en cuanto a equipo. Esta es una etapa de recepción en cuanto a la parte deportiva. Contamos con dos ciclistas en este momento solamente que van a ser los que nos van a representar en la competencia. De muy buen nivel como Andrés Fernández que lleva mucha temporada con nosotros y Alexis Gutiérrez, el Coco, municipal también. Que la verdad que nos van a representar muy bien. Pero después que pase la carrera hay un periodo de paz en diciembre y veremos las condiciones económicas como se dan. Lo importante era cumplir con la carrera calendario que sabemos que es un evento deportivo muy importante para la ciudad. ¡Gracias!